En el interior de tu presencia encuentro paz En el interior de tu presencia puedo descansar Tú, Jesús Tú, Jesús No importa que tan grande es la batalla Tu presencia me levanta Tu presencia me levanta Pase lo que pase en la tormenta Es tu amor quien me alimenta Es tu amor quien me libera Y tú, Jesús Me entregaste tu amor Y tú, Jesús Aliviaste mi dolor Y hoy, Jesús Yo te rindo adoración Y hoy, Jesús Te entregó mi corazón Te entregó mi corazón Te entregó mi corazón Tu presencia me levanta Tu presencia me levanta Y tú, Jesús Jesús Aliviaste mi dolor Y hoy, Jesús Jesús Yo te rindo adoración Yo te rindo adoración Y hoy, Jesús Jesús Te entregó mi corazón Te entregó mi corazón Te entregó mi corazón Y hoy, Jesús Y Dios Te entregó mi corazón